¡Adiós! Y querían recuperar como le damos la voz Solo estudia Toledo como brillero, dale Ahí cambia, cambia Ese es el maldito orgullo Levanta la batería ¡Poné el sentimiento! Poné la gorra, Mario, poné la gorra ¿Cómo le parás? Cantar el dedo, dale No, la cambiás el dedo Es rap Es que es gorra velita ¡Poné el dedo!